Este lugar te va a encantar, si es famoso no? Está lleno de arte Ah, los cables Vamos a ir a la Comuna 7 Comuna 7? Esa es Comuna 13 Y regresamos luego a la Comuna 13 y vamos hacia el barrio hacia allá ¡Gracias! Muy bien y hasta cuándo te quedas aquí Medellín 3 semanas por cuánto tiempo vas a quedarte? no sé, puedo quedarme en mi casa por 6 meses sin una visa quizás después necesito viajar a otro quizás en Brasil, no sé y después puedo regresar si quiero ya las cosas deberían estar un poco mejor, ¿cierto? para ese tiempo exacto ¿qué era tu pregunta? tu pregunta ¿tu preguntaste algo? ¿dónde? ¿dónde aprendí español? en línea más o menos solo conversaciones no estudié en una escuela presencial o algo como eso ¿y te pareció fácil? sí, especialmente con mi italiano hace muchos años fue una ayuda porque son idiomas simulados entonces fue una ayuda definitivamente pero al inicio era confuso ¿y hace cuánto tiempo empezaste a escuchar español? más o menos cinco meses y he tenido como tres clases por la semana de conversaciones sí aquí tienes un amigo para conversar está bien me gusta abajo otra vez sí y eso no sería estratos seis supongo no ¿uno? lo que pasa es que todos la gran mayoría de los barrios en Medellín están ubicados en las montañas ¿por qué? porque en Medellín cruzan dos cordilleras entonces la única forma de expandir es las montañas sí y en Medellín la gran mayoría son invasiones como todo realmente casi todo Medellín ha sido invadido es que la parte del centro los barrios como Laboreles son barrios que han hecho arquitectos estos barrios donde vivimos nosotros no son simplemente inociones que nuestros padres invadieron el lugar empezamos a construir y hoy en día vivimos en una montaña sí cuando empezó la pandemia ¿dónde estabas? ¿en Suecia? sí, estaba en Suecia sí, afortunadamente y yo quería viajar en FUNI o algo, ¿no? mi plan fue de ir a Asia para trabajar en una escuela presencial pero era imposible, ¿no? con la cuarentena especial era un caos en todo el mundo entonces sí estaba esperando un poco del otoño y al fin estaba muy cansado de mi trabajo un día y renuncié y sí estoy aquí ahora muy bien muy bien chao chao bro, este es esta es comuna número 7 ajá esta es la comuna más cercana más cercana a la vía al mar ¿vale? en la comuna 13 había cuatro grupos armados las FARC la guerrilla de las FARC el ELN los comandos armados del pueblo y las milicias populares eran cuatro tipos de guerrilla que se peleaban en el territorio de la comuna 13 porque es un lugar muy cercano a la vía a la antigua vía al mar ¿vale? entonces desde aquí hasta el Golfo de Urabá que era donde llegaba la droga ahí más o menos unas ocho horas y medio ¿vale? entonces desde allí trasladaban la droga a Medellín la droga llegaba hasta la comuna 13 y desde la comuna 13 se repartían toda la ciudad de Medellín entonces por eso los grupos armados se peleaban con esto porque era muchísimo dinero entonces esta vía donde finalizan estas las casas ahí finaliza bueno ahí es donde está la vía la antigua vía al mar ¿vale? hoy en día hay otra vía que es esta que se ve allá es la nueva vía al mar y te lleva al Golfo de Urabá en unos seis horas y media entonces esta vía ya no es utilizada para esto pues de la manera tan fuerte como antes no pero entonces era la vía por lo que los grupos armados se peleaban ¿vale? entonces por eso la guerrilla en la comuna 13 llegó a ser tan fuerte claro llegó a ser muy 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 fuerte y tener muchísimo poder este barrio se llama Vallejuelos y es uno de los barrios que compone la comuna número 7 de Robledo la gran mayoría de las personas que hay en este lugar donde están los 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 costales de color verde son personas que han llegado desde Venezuela ok llegan llegan ahí a instalarse obviamente por lo que se sabe del problema que hay en Venezuela muy fuerte cuando ya tienen 10 años de vivir en este lugar ya pueden acceder a que esto es tuyo con título de propiedad diciendo que esto es tuyo entonces siguen ahí y aunque el gobierno ha tratado de ubicarlos en otro lado como ya hay niños hay personas muy adultas personas enfermas entonces se establecieron ahí y ahí todavía están instalados ¿vale? este proyecto del MetroCable se terminé en el año 2008 en marzo del 2008 es un proyecto que le ha dado muchísimo valor a toda esta zona de la comuna 7 y la comuna 13 porque este recorrido que hasta el lugar donde termina tarda más o menos 17 minutos y antes para llegar a este lugar desde San Javier te tardabas alrededor de 2 horas cuando te ibas por el centro por la vía 80 hasta esta parte porque había muchísimo tráfico entonces esto le ha cambiado la vida a muchas personas sí, claro ¿vale? claro este barrio se llama el barrio La Cruz es otro barrio que es muy complicado este barrio pertenece a la comuna 13 recuerda comuna 13 comuna 7 a la comuna número 13 es un barrio igual que el resto de los barrios en Medellín que están situados en las colinas porque la gran mayoría son personas desplazadas desde otras subregiones de antiguo entonces han venido para estos lugares a invadir las montañas y este no fue la excepción aquí todavía hay casas que están en madera y estas viviendas cuando llueve hay unas temporadas de tierra muy fuertes y sufren muchísimo porque la tierra se viene abajo entonces se quedan sin hogar muchas veces aunque ya hay lugares que están muy construidos todavía quedan casi en madera muy fuertes esta es la nueva vía del mar esa vía te lleva en una hora y cuarto en una hora y quince minutos a un lugar que se llama Santa Fe de Antioquia un pueblo que era la capital de Antioquia la capital de Antioquia la capital de Antioquia hoy en día es Medellín pero no era Medellín, era Santa Fe de Antioquia entonces era un pueblo donde había mucha riqueza había trabajo, había una economía muy fuerte entonces era la economía de Medellín cuando llegan los desplazamientos en Antioquia las personas empiezan a invadir Medellín se empezó a poblar muchísimo la ciudad muy rápido entonces pasó a ser la capital de Antioquia y lo que es hoy es la segunda ciudad más importante del país después de Bogotá entonces esto es como una trece se va a llamar barrio La Cruz más hacia abajo queda blanquizada ese otro barrio también es bastante difícil y pertenece a la Comuna 13 entonces esta vía separa la Comuna 13 y la Comuna 7 vale y esta es una de las pocas fotografías que circula en internet en la cual podemos ver que los grupos armados ilegales están dirigiendo al ejército nacional de Colombia en un operativo llamado Orión en la Comuna 13 esto es en la entrada de la independencia número 2 entonces él está señalando un lugar donde se escondía la guerrilla hasta ahí iba el ejército y la policía a hacer allanamientos ¿me entiendes? allanamientos 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 es allanar tu casa llegar a tu casa romper la puerta ok 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 es que como solo estamos dos personas ah sí entonces estaban siendo dirigidos por una persona ilegal entonces Colombia entera se enteró que los grupos armados ilegales estaban en la Comuna 13 este operativo militar dejó 17 personas muertas llevó alrededor de 200 heridos la gran mayoría de las personas heridas fueron dentro de las viviendas y eso se debió a que Estados Unidos le presó dos helicópteros a Colombia para venir a bombardear la Comuna 13 pero no hablo de bombas sino de venir a disparar por todos lados y si tú te pones a mirar esto por eso los barrios la construcción de estos barrios es un poco complicada porque son averintos y callejones entonces si un helicóptero dispara en todo esto encuentra una ventana, una puerta por cualquier parte y van a herir un familiar de la persona que esté ahí o cualquier persona entonces por eso este operativo militar fue tan fuerte porque en ninguna otra parte en Latinoamérica han llegado dos helicópteros a disparar en barrios como este no entonces es muy fuerte, muy triste llegamos a un punto que hasta la guerrilla caminaba por tu lado sin como si fueran personas del ejército como si fueran grupos legales entonces este operativo militar ha sido lo más fuerte que ha tenido Latinoamérica por todo esto wow desaparecieron alrededor de 80 personas en el barrio había 13 personas secuestradas y ni siquiera la ni siquiera el gobierno sabía que estaban ahí porque en la comuna 13 le entraba la policía entonces estaban ahí, fueron rescatados de alguna manera y todos y todos en perfectas condiciones pero fue un operativo militar muy muy fuerte sí después del operativo militar ahora pero una gran actividad tenía mucho miedo está hecho es amor creo se lo sabe ¡Oh! ¡Oh! Así le mandaron Ya la compró ¡Oh! 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 ¿Te gusta el reggaeton? ¡Ah, está bien! ¿Te gusta bailar? Sí, pero no de música aquí Soy más de música electrónica ¡Ah, perfecto! Sí, pero el reggaeton funciona Funciona, pero no sé todos los diferentes tipos Pero para mí salsa cuando tú estás bebiendo es muy aburrido Y es como lo mismo todo el tiempo Para mí a veces es demasiado todo el tiempo Y con mucho volumen en los bares Es un poco difícil a veces Pero estoy aquí entonces Aquí es mucho volumen Es terrible Sí, sí En este lugar se grabó un video musical de Maluma ¿Conoces a Maluma? A Maluma Es un cantante reggaetonero de aquí de Medellín Se grabó en todo este lugar Ah, ok Mira Este mural Que se ve en la parte de aquí Fue hecho hace más o menos un año Sí Y nos habla de cosas diferentes Un poco El primero que hay en la parte de allá Se llama Todos Somos Migrantes Y es porque en cualquier momento de nuestras vidas Hemos sido migrantes O lo podemos ser alguna vez Esto nos habla de lo que está pasando con Venezuela actualmente Sí ¿Vale? Ese siguiente mural donde se ve una gorra Cap Son los cuatro elementos del Hip Hop Este género musical Ha sido parte fundamental en el cambio de las expresiones artísticas Porque antes de alguna manera no se hacían cosas muy buenas Hoy en día se canta, se pinta, se baila Entonces fue un refugio para ellos ¿Vale? Ese siguiente mural En el mural hay una abeja Y es el proyecto de escaleras mecánicas Ah Y en la parte de abajo hay una hormiga Estos son los animales que más trabajan Entonces Entonces Es la unión del trabajo Ah Para que este lugar sea lo que es hoy Un lugar diferente Ah Este mural Es una persona Es una persona Es una persona No es una persona que está pintada Que es una persona afro No es una persona afrodescendiente Es una persona que está pintada de negro porque tiene miedo Ah Miedo de caminar por estas calles Porque fueron muy violentas Ah ok De andar casi que de la mano de la guerrilla Ah La serpiente representa la renovación No soy Ajá La serpiente deja su piel Que eso cambia de piel Y se renueva Así está este lugar hoy Sí, sí Algo nuevo Este mural Este mural Este mural representa lo que hicimos en la operación mariscal En uno de los operativos militares de la Comuna 13 Los habitantes de la Comuna 13 empezamos a sacar prendas blancas Ajá Por las ventanas y las terrazas Y decir no queremos guerra, queremos paz Entonces ese día los violentos se fueron Ajá Entonces este mural está diciendo eso No queremos guerra, queremos paz Ajá Vale Y el primero en la parte de allá Es más de hace más o menos 220 años Entonces eran como las personas vivían en este lugar Ajá Cómo era su forma de vivir, cómo era su cultura Ajá Entonces vivían más o menos así Estoy remontándonos a los antepasados de personas que vivían en este lugar Ajá Te cuento que en Bogotá hace algunos, hace como un año y medio más o menos Estaban multando a las personas porque compraban empanadas en puestos como estos En puestos en la calle Entonces empezaron a multar personas y fue un escándalo en las redes sociales porque eso no había pasado nunca Entonces multaron a una persona que compró una empanada en la calle ¿Sabes cuáles son las empanadas, cierto? ¿Qué? ¿Sabes cuáles son las empanadas? ¿Empanadas, sí? ¿Comida? Sí Ajá Entonces en la parte de arriba hay un mural que se llama Legalicen la empanada Es como una empanada como es común en Twitter, ¿no? Exactamente Es divertido Ok, gracias Gracias ¿Qué tal? ¿Es muy dulce? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el barco de Oblea? Sí Es mi esposa ¿Qué? mi esposa mi esposa canta los dos no puedo más demasiado dulce covid ya te digo no importa ven por aquí mira este mural es uno de los que más me gusta porque nos habla de igualdad y nos habla de libertad los pájaros significan libertad mira que tienen los colores de la bandera de Colombia amarillo, azul y rojo estos pájaros se pueden encontrar en cualquier parte, en el barrio, en Medellín en Colombia el primero tiene una llave en el pico y es para mostrarte que debes abrir tu mente debes abrir tu mente y darte cuenta que todas las personas somos iguales solo nos diferencia el color de la piel somos iguales entonces nos hablas de esa igualdad y por qué nos habla de libertad porque hay tres pájaros y mira que la ventana de la casa está incorporada en la jaula de los pájaros lo ves y los pájaros están afuera de la jaula que es la casa entonces nos hablas de esa libertad antes no teníamos una libertad en este lugar porque no nos podíamos cambiar de barrio tú no podías cambiarte de barrio porque te podían asesinar hoy en día hay libertad es esa libertad vale ¿y cambió? ¿esos? sí, todos estos este mural era un poco diferente antes estaba aquí en el fondo del mar hoy en día hay cosas diferentes aquí este mural representa los cuatro elementos del Hip Hop ok ¿eso o eso? sí, este primero ok este mural lo que nos dice es que hay una transformación a través de él de este género es porque a las personas les cambió la vida les cambió la cara mira que el rostro se ve hacia adelante es porque les cambió la cara vale este mural representa el liderazgo en la parte de abajo se ve el rostro de un señor ese señor se llamaba Arturo Olguine y ese señor fue una de las personas que ayudó a muchas personas en este lugar para arreglar su vivienda para construir su vivienda ese señor se llamaba Arturo Olguine cuando asesinaron en el año 99 a mi primo él nos llevó una bolsa llena de monedas para ayudarlo para que lo pudiéramos enterrar porque no había dinero para enterrarlo entonces cuando las personas tienen una persona de esas aquí como líder lo ven como un ángel salvador por eso en la parte de arriba se ve como la cara de un ángel ¿lo ves? y el animal como tal es el rey de los gallinazos el rey de los buitres y tienen que tener muchas caras porque tienen que estar con muchas personas entonces tienen que saber cómo manejar todas las situaciones ¿vale? este mural representa la muerte ¿la muerte? mira que la muerte no tiene un rostro este es uno de los mejores grafiteros del país en el centro en el pecho en el centro y en las manos tiene círculos y esos círculos representan los vacíos que ha dejado la muerte en este lugar en la parte de acá hay unas balas ves unas balas ahí esas balas representan los dos operativos militares que hubieron aquí muy fuertes mariscal y orión y las velas las las velas las flores que se ven en ese lugar representan los rituales que se le hacen a la muerte ¿vale? este mural esto representa nuestro barrio viste los barrios arriba en el metro cable que eran todos de madera y este barrio también fue así entonces aquí nos muestra el antes y el después mira antes subir por aquí era bastante difícil porque por aquí corrían aguas de baño y los campesinos que llegaron que llegaron al inicio de todo esto empezaron a trabajar para que ese lugar sea lo que es hoy hay un lugar diferente un lugar habitable y este mural este mural que nos habla de los primeros trabajos que existían aquí los primeros? trabajos que existían aquí aquí había minas de sal hace muchísimos años había minas de sal y se trabajaba el tema de la alfarería hacer piezas de barro mira que en una pieza de barro de esas hay sal eso es un homenaje a los trabajos de este lugar y en la parte de acá hay unos jeroglíficos esto representa los caminos que se hacían las palenqueras es una cultura colombiana que venían caminando desde Santa Fe de Antioquia hasta Medellín y aquí armaban sus palenques entonces en el cabello se hacían trenzas en el cabello y se llevaban la misma ruta y llegaban aquí y armaban sus palenques ¿Vale? sí ¿Quieres tener una foto aquí? si es bella ¿no? no 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 y cuando me dijiste que estos fueron creados? ¿cómo? estos se terminó, se iniciaron en el 2009 ¿Diz mil? 2009 2009, ok y se terminaron en el año 2012 sí se inauguraron en el 2012 ¿y la costa? ¿cuánto dinero para hacerlo? es más o menos de cuatro millones de dólares millones es más o menos como 12 mil millones de pueblos colombianos hacer todo esto no les costó todo esto porque también había que comprarle unas casas que estaban en esto alrededor de 23 casas compraron para poder hacer todo esto sí ¿Quieres conocer una galería de arte? ¿Quieres entrarla como tú a este lugar? no perfecto está bien pero es muy interesante con eso en una ciudad entre las casas y mira, puedes ver que es algo simple sí es simple pero... ¿por qué no? ¿no? ¿no? entonces es venir a conocer más como su historia ¿sí? y la transformación del lugar sí mira, este mural es el más importante recorrido porque nos habla de lo más fuerte que nos ha pasado como una 13 este primero que se ve en la parte de acá esta mano representa el poder del gobierno el Estado ¿qué está haciendo? tiene dos dedos en la mano ¿qué está haciendo? está jugando la guerra con nosotros ah así fue como tomamos el operativo como es un fuego como es un fuego como si fuera un fuego, muy bien este mural representa la pachamama ¿la conoces, cierto? no la madre tierra la madre tierra la madre tierra es venerada en Argentina, en Perú, en Bolivia ah pero como transformación ah sí la derecha es esa parte fuerte la parte triste que vivimos que te conté es la historia ajá y la parte de la izquierda es la parte que somos hoy como comunidad, como cultura ajá con esperanza sí, sí este mural este mural representa el 80% de las personas que han venido se han venido desplazadas desde otra parte de nuestro país específicamente de un lugar que se ha llamado el Chocó ajá que es un lugar donde casi el 100% de las personas son afrodescendientes hoy vamos, ahorita vamos para un lugar donde la gran mayoría de las personas son afro y como hay tantas se les hace un homenaje porque han ayudado mucho al desarrollo de este lugar ¿vale? y allá en la parte de allá se ven dos aves, dos pájaros esos son dos colibríes estos dos pájaros representan los dos helicópteros que bombardearon este lugar mira que tienen como unas corazas, unas armaduras ah, armaduras, protección exactamente entonces estaban sobrevolando nuestro barrio míralo allá abajo sí, sí eso es lo que pasa me gusta es como hay definitivamente pensamientos sobre las imágenes no? es como... no, me quedo quieto en la de Orioles sí, sí ¡no, mi amor! sí, sí ¿ya está mi amor? si mira, aquí va la de Orioles En el año 2017 estuvo por aquí un señor llamado Bill Clinton Sí, claro, pero es súper lindo Aquí? Sí Necesita bien Hola, bienvenido Hola, quería ver eso Hola Hola, bienvenido ¿La cerraste, cierto? Hola, ¿cómo estás con Anissa? Yo soy la señora comercial de Claudia ¿Cómo te vas? Bien Mira, mira, los papás no tenemos facturas protegidas así, es una factura original Nunca he visto una vista como esa Sí Aquí los pobres somos más privilegiados Tenemos una mejor vista Sí, de una manera, sí Mira Así es como se ve nuestro barrio desde adentro, ¿cierto? No, te traigo por aquí para que no me conozcas solo la parte turística Nada, sí Sino para que conozcas también cómo se ve nuestro barrio desde adentro Ajá Cómo son los callejones, los laberintos por donde escondía la guerrilla Todo esto Aunque hay lugares aquí que se construyeron hace muy poco Ajá Pero sigue siendo, sigue siendo más o menos igual Ya bueno, papi, ¿usted qué? ¿No terminó? Sí, ya ¿Sigue por el otro? No, ya no hace más Entonces, nuestro barrio se ve desde estos laberintos de esta manera Ajá Son muy privilegiados porque tenemos muy buena vista Ajá Igual vamos a ir para otro, para... Para la parte de allá arriba donde se ve mucho mejor Más alto Sí Se ve más de la ciudad Entonces, todo esto que alcanzas a ver es Comuna 13 Los edificios allá en el fondo, no Recuerda que estábamos allá Ajá Comuna 7 Pero todo esto que alcanzas a ver aquí Es parte de la Comuna 13 Son más o menos 23 barrios Ajá ¿Vale? Sí Y esto Esto es graffiti puro Esto es graffiti puro Lo que hemos visto hasta ahora son murales Porque nos cuentan cosas Ajá El graffiti no te cuenta nada Es simplemente Sí Formas de pintar Sí Porque tú ves que esto ha sido asociado también con vandalismo Ajá Entonces, ¿me entiendes? Sí, sí Entonces, esto sí es graffiti Sí, sí Vale Vamos a caminar atrás Ajá Vamos a tomarnos una foto aquí Ah, sí, claro En graffiti Ven No Listo Listo Mira Mira Ven para aquí Este lugar es un lugar especial Ajá Este lugar se llama Sergio Céspedeserna En este lugar hubo un enfrentamiento en el año 2012 Ajá Los grupos armados de aquí contra la policía Por aquí estaba jugando un niño Como hay costumbre Este niño no podía caminar muy bien Ajá Entonces este niño quedó en medio del enfrentamiento Le dieron un disparo y murió Por una bala perdida El niño se llamaba Sergio Céspedeserna Ajá Y este niño, este niño murió por ese disparo Y la comunidad reclamó mucho esta muerte Porque fue una muerte obviamente de un niño Entonces el gobierno lo que hizo con este lugar fue transformarlo un poco Ok Antes había unos... ¿Cómo le dices tú? ¿Cómo le dices tú? ¿Cómo le dices tú a esto? En Suecia Ah, ok Rufbarno 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 Antes eran de cemento Ok Hoy en día fueron cambiados por fibra de vidrio Y este parque o este lugar recibe el nombre de Sergio Céspedeserna Entonces el gobierno construyó eso y después la muerte de un hijo, un niño Y este lugar se llama Sergio Céspedeserna En honor a la vida del niño Entonces cada vez que nos tiramos por aquí lo recordamos Y volvemos a ser niños por un momento Esa es la historia de este lugar Ok ¿Vale? Ah Bueno, ¿no? Y esto se llama viaducto de conexión Este camino se hizo para poder transportar los materiales para poder construir lo que hoy en día se conoce como escaleras mecánicas de la Comuna 3 Y también se hizo para unir los barrios Para que la violencia de alguna manera bajara muchísimo Sí Para que la violencia no fuera tan fuerte como en aquel tiempo Antes de pandemia A este lugar estaban llegando alrededor de 20 mil personas en un solo fin de semana El número 2 Esa es la independencia número 1 Tú no te podías cambiar de un barrio a otro Este era el límite Ah, ok Entonces desde allí disparaban Protegiendo este barrio Casi como guerras, ¿no? Sí Entonces Entonces Protegían esta frontera Y los disparos Impactaban allá arriba Ok Tú ves allá arriba Pasamanos de esto allá arriba Donde hay como una sabana de color blanco ¿Lo ves? En la parte marrón Ahhhh Sí Sí Ok Sí 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 Esos impactos de bala Ajá Disparos Disparos Protegiendo la frontera Y los disparos impactaban allá Sí 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 Es porque esto es una frontera invisible Sí Ok Sí Parque la boca Para que me ha preguntado Ay, ay, ay Ay, ay hay un artista aquí grabando un video este es otro barrio, las personas de este barrio, la gran mayoría son afro ah ok no, es totalmente era un poco extraño si, de flores, pero no recuerdo por qué ese mural nos habla de la riqueza que tiene que viene en Medellín y que tiene Colombia y la selva que comparte con Brasil de fauna y de flora entonces la feria de las flores hace eso en la feria de las flores tu vas a ver personas de 60 y 70 años cargando unas silletas representando una cultura desde hace muchísimo tiempo y tú no ves jóvenes ahí las personas que llevan haciendo esto llevan más de 20 años entonces es muy lindo y resalta toda esa riqueza que tiene Colombia en fauna y de flora y este mural representa la familia y la comunidad que es este lugar era que los elefantes son memoria y son familia entonces de recordar las cosas que nos pasaron en este lugar y están dentro del barrio pensando que eso nunca se vuelva a repetir porque realmente no merecemos otra vez pero el elefante tiene un significado muy fuerte en Colombia o no? ¿Qué significa en general? Significa amistad significa familia y memoria porque es el animal que más memoria tiene entonces eso es el significado del elefante dentro de Comuna 13 y dentro de Colombia lo que pasa es que en Comuna 13 lo hacemos un poco más visible es porque aquí realmente queremos que esto no vuelva a pasar porque tenemos dos helicópteros a un par de lugares como este sí este mural nos habla de rebeldía es seguir haciendo lo que amas tú lo que te gusta a ti, seguirlo haciendo durante toda tu vida no importa que el mundo se te venga encima es seguir haciendo lo que tú quieres, lo que amas es como una imagen rebeldica de una manera es una persona que ya tiene mucha edad y todavía monta en moto nada importa exactamente nosotros decimos aquí que estás clarito clarito estás claro, muy claro vamos a caminar por senderos vamos a ver vamos a hablar muy bien vamos a hablar Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.